Sin abrir el inventario chicos, un nuevo capitulazo que quiero ya que todo el mundo deje su pedazo de like Si no está suscrito al canal, por supuestísimo, suscribiros para no perderos ningún vídeo de nada, ¿vale? Que próximamente, por cierto, voy a empezar a subir otro Resident Evil, ¿vale? Que joder, tenía ganas de decirlo por aquí, balitas de pistola, no me quieren dar balitas de pistola, de sniper Venga, vámonos, vámonos, ya, no pasa nada Chicos, tengo unas ganas de terminar esta serie, pero no os hacéis una idea, ¿eh? Tengo unas ganitas de terminar esta serie de sin abrir el inventario, no me puedo creer que todavía estemos sin haber abierto el inventario ni una sola vez O sea, yo a día de hoy todavía no me lo creo Confío en poder terminar esta serie correctamente, sin tener que abrir el inventario y no tener que liarla Pero bueno, de momento, guay, es raro porque es pasarse el juego solo a pistola, nunca en mi vida me la había pasado a pistola, así que... Bueno, sí, creo que de pequeño, 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 igual sí que era el típico reto ¡Uh! Madre mía, cuidadito, ¿eh? Cuidadito ¡Hostia! Que tiran gachas y todo, ¿así vamos a empezar? ¿Así vamos a empezar? Hostia, chavales, esto no pinta bien, ¿eh? Esto no pinta bien, ¿eh? Patallitas, patallitas y iros todos, por favor, de aquí Irse todos de aquí, que ahora mismo no tengo yo ganas de tontería, ¿eh? ¡Oh, Dios! Madre mía, chavales, esto va a ser peor de lo que yo esperaba, ¿eh? Esto del solo piso ¡Ay, ay, que me he dejado la hierba! Ah, no, no, no me he dejado hierba No me he dejado nada, tío, ¿qué pasa? Vaya caca, ¿no? Vaya caca que... ¡Hostias! Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta fatal, fatal, fatal Venga, tú tira para el lobby Tira, 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 tira No tengo yo ganas de estar matando tantos enemigos, ¿eh? Va a ser chungo sin vida esto, ¿eh? Ya os digo, es de que... El solo... O sea, el sin abrir el inventario Equivale a muchas cosas, ¿vale? Como que, por ejemplo No podemos abrir el inventario Y bueno, chavales, que ya no lo he dicho, ¿vale? Que os suscribáis todos en este... En este vídeo si es la primera vez que me veis Que... Espero que estéis disfrutando de los contenidos Que estoy trayendo súper sabrosones al canal Tú, tira para afuera Lo que voy a hacer es que voy a empezar a meterle tiros En cuanto metan un salto y ya está Tapones Echaros para allá, tapones A mí tapones saltando para mí, no, ¿eh? Tapones para afuera Los tapones siempre... Oh, Dios, ya empezamos con el tapón gigante Cuidadito con el tapón gigante Que este sí que sí Es un tapón peligroso Vale, dos balas y ya es suficiente En teoría Le pego otra de regalo por si acaso Que no creo que me muera ¿Te imaginas que muero? Oye, hoy he empezado como muy hablador, ¿no? Demasiado me parece a mí A ver, esta parte... Se podría decir que es fácil y que no, ¿no? A ver, con la vida que voy Si me meten un leñazo bien dado Yo creo que me voy un poco a lo que viene siendo El cementerio de Leon El cementerio de Resident Evil Pero bueno Sí, sí, Ashley, lo sé Lo sé Sé lo que tengo que hacer, hija No hace falta que me lo repitas Muchas gracias, hombre A ver A por él, a por ella A por él Déjame tranquilo, por favor, te lo pido Sé que hay un arquero en algún sitio Oh, my God Vale Mira, el arquero está ahí, me parece Lo acabo de ver Es que el problema es que tengo que tener mucho cuidado, tío O sea, no puedo gastar tanto... Tantas balas, ¿eh? Tengo que ir más... Oh, Dios, que tengo un tío detrás Oh, my God Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Eso... No, lo tengo detrás, ¿eh? Lo tengo detrás Uy, menos mal que he metido esa patada Si no hubiese sido por esa patada Hostia, pero cuántos... ¿Cuántos enemigos son, bro? ¿Tantos eran? ¿Tantos enemigos eran? No me suena que fuesen tantos Oye, yo fuera de coña Lo que necesito urgentemente, ¿vale? Es una pequeña hierbecilla Es un poco lo que viene siendo una... Nada, ¿no? ¿Verdad? No me la va a dar aquí Nada, ¿no? Pichola No, he visto balas de pistola en algún sitio ¡Odio el flechazo que me he metido! Ahora sí que me he jodido, ¿eh? ¡Uy, la flecha! ¡Mira, mira, mira! ¡La hierba, la hierba, la hierba! ¡La hierba! ¿Vale? ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Uf! Esto pinta mal, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué suerte estoy teniendo, chicos! ¿De verdad no sabéis la suerte que estoy teniendo? Que tenemos la vida en verde Y no sé ni cómo Balitas de pistola Venga, primo Venga, que necesito balitas de pistola Hombre, para el titolión El titolión yo creo que ahora mismo está un poco En decadencia, ¿no? Está un poco depresivo Porque no tiene balas A ver, no sé cuántas balas tenden en total, ¿vale? Pero fuera de coña Sí que es verdad que las estoy echando de menos, ¿eh? Me noto que hemos jugado todo esto mal, tío Es que no sé Llevaba tiempo sin grabar el... Sin abrir el inventario Vosotros lo estaréis viendo todo seguido, ¿vale? Pero yo grabo los vídeos bastante separados Y pues eso Que se me ha antojado, ¿vale? El traer otro Resident Evil al canal, tío Que yo creo que... Sí, Resident Evil 4 A diferencia es uno de los mejores de toda la saga Pero sí que es verdad que se me antoja también traer otro Resident Evil Tranquilito, chil chileno Que podamos... Por ejemplo, el BJ Village Me dijeron cómo se pronun... Oh, Dios, la hemos liado Me dijo alguno cómo se pronunciaba, tío Pero si os soy sincero Oh, my God No, por favor, no tengo ganas yo de liarla, ¿eh? Por favor, no tengo yo ganas ahora de estar aquí Metiendo tortazos a todos los que están saltando Oh, Dios, que vienen más Nada Se pronunciaba Village Village No sé, no sé cómo... ¡Ay! Déjate tontería ¡Ostia! No, ya en serio Tenemos que matar a todos, ¿vale? Por un problema bastante gordo Y es que, bueno No sé si sabéis De que ahora viene el camión de delante Y no quiero enemigos, ¿vale? Qué pena, tío Hemos gastado una cantidad de balas Vale, creo que con dos balas bastaría, ¿eh? Con dos balillas Una, dos Vale, perfecto, listo Con esto ya balsa No vamos a gastar más No vamos a gastar más Porque entonces la liamos, ¿eh? La liamos a lo grande Espero que estéis disfrutando de este gameplay Que se vea bien Que se escuche todo correcto Y ahora pues nada Con pistolita pura y dura Krauser Me toca ahora la peleita con Krauser, ¿no? Oye, los dineros es que de verdad No me interesa cogerlos Ha llegado un punto en mi vida ya Donde ni las granadas Ni los dineros Nada Lo único que sí que vamos a hacer Va a ser vender todo lo que no sea Balas de pistola Mira, tenemos 220 Bueno Bueno ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, bueno Uf Teníamos pecha de... No, es que teníamos pecha de dinero para nada O sea, da igual vender o no vender ya Yo creo que ya da igual vender o no vender Ya... Bueno, vamos a guardar, ¿no? Un save Guardar Chicos Si abro sin querer el inventario, ¿vale? Quiero que me... Que me perdonéis Porque... No De hecho, no me vais a perdonar Porque vamos a quitar los controles Eh... Controles Sí Venga, sí Que muy bien Que sí Aquí los controles Vamos a quitar el... Que sea la P, ¿vale? El... El inventario No por nada Sino para que no haya fallo ninguno Porque se me ha olvidado configurarlo antes de empezar a grabar Y estaba pensando en pulsarlo sin querer Y si lo llego a pulsar sin querer Se me va la vida No hemos abierto el inventario ni lo vamos a hacer Por nada Por Jesucristo con alníbares de melocotoneros de hierbas verdes Aquí tenemos Canela en rama Esto está canela en rama Me acuerdo de todas las palabras, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Déjame ya tranquilo Esa parte nunca en mi vida creo que me he puesto serio a matar Es como que me da pereza, tío Me da muchísima pereza empezar a matar, matar Nada, paso Yo siempre me lo salto todo Nada, me parece increíble, de verdad Sé que lo he repetido como 57 millones de veces Pero el no haber abierto el inventario en toda la partida A mí me parece un poco descomunal y gigantesco, ¿no? Pero bueno, chicos Nada, la palita con Krauser Yo diría que es una de las partes más aburridas, ¿no? Porque, bueno, en realidad no A ver, joder, es una de las más divertidas Pero ahora que estoy grabando un reto como este Pues es como que, bueno, venga, sí Te esquivo y chao, chao, bro Chao, chao Me la suda todo lo que me cuentes Porque ya me conozco tus palabras Ahora le dice Estoy aprendiendo hasta inglés gracias al Krauser Tito Krauser ¿Krauser? Y yo, ¿está muy mal? Oye, esto es algo personal Pero está muy mal De que por culpa del juego de Resident Evil Dark Chronicles Creo que era No sé, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿vale? Pero había un juego donde Leon y Krauser eran colegas Eran amigos Y tenían que ir matando zombies Pero el juego es una basura Porque es un juego donde literalmente no te puedes mover Se mueve el personaje solo Es bastante, bastante lamentable Es el típico juego de estos de maquinitas ¿Vale? Que tienes que insertarle una moneda para poder jugar Y, bueno, pues ahí te cuenta un poco la historia de Krauser Y el tito Leon, ¿no? Pero, claro Aquí tampoco hablas mucho del tema Simplemente dice Creías que había fallecido en un accidente de avión O de tráfico Eso es lo que te contaron, ¿no? Y, bueno, pues no se ve ni cómo murió Krauser Ni... Nada, nada No se ve nada O sea, literalmente No se ve nada Y ahí tampoco cuenta nada No se ven recuerdos Yo solo espero que en el remake de Resident Evil 4 Eso ocurra, tío Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la parte De Krauser va a ser bastante más extensa O eso es la impresión que a mí me da Pero, tío, es que Krauser es un personajazo brutal De verdad Yo creo que mis top personajes es Leon, Krauser y, bueno Últimamente la verdad que me está empezando a gustar Ethan Winters, ¿vale? De Resident Evil Porque, joder, la historia también está guapa La historia del personaje en Sita me está guapa Y Chris Redfield, bueno Nunca le he pillado tanto cariño, la verdad No es un personaje que se le pille cariño, creo yo, ¿no? Pero Leon Yo creo que no he visto nunca un personaje Con tantos fans como Leon, tío Leon, la verdad, que tiene un fan Un fan increíble, o sea Es famoso Leon, ¿qué eres famoso, primo? Yo le diría que se crea un canal de YouTube Y se ponga a subir vídeos jugando al Resident Evil Sería increíble, ¿verdad? ¿Te imaginas? Vamos a dejar ya decir tontería, ¿vale? Es que cuando no puedo moverme ni jugar Tengo que desfogar las energías de decir tontería Venga, sí, yo me voy a... Tira pa' allá, tapón Tira pa' allá, tapón Que te ha dejado un pedazo a Berchon en el pecho Que a ver quién te coce eso, primo Tira pa' allá Y ahora ya está esta Venga, que sí, que también me la sudo ¿Te puede ir ya? Y yo, de verdad Debería de poder saltarse el vídeo Cuando ya terminas de esquivar Yo creo que eso sería clave Pero bueno No pasa nada Venga, atitada Tira pa' abajo, anda Tira pa' abajo Que te voy a meter una Tira pa' abajo Vámonos Ahora sí Sin abrir el inventario Sin abrir el inventario de momento Necesito balas de pistola Oye, ya en serio Fuera de broma Urgentemente Necesito balas de pistola Por cualquier sitio Y yo, esta parte de verdad Yo de pequeño la recuerdo Súper ultra difícil Y no sé por qué Ahora es como que Morir aquí yo creo que sería En plan de De tontos De retrasado ¿Te imaginas? Digo esto y ahora veo Pecha de comentarios Oye, pues yo muerto ahí Yo suelo morir bastante ahí No, ya en serio Es siempre el mismo botón En plan No tiene ningún sentido De que se muera aquí A no ser que Literalmente seas lentísimo Esquivando o algo Pero vamos Que esta parte La recuerdo de pequeño Súper difícil, tío Y de haber muerto Pecha de veces De hecho ahora me acerco Porque así ahorro tiempo ¿Sabes? Me sale el botón De esquivar antes Pero bueno Oye, me estoy imaginando ¿Vale? Matar a A Sadler A lo que viene siendo Altito Sadler Con solo pistola La verdad Yo lo estoy pensando Sigo pensándolo Aunque creáis que no Sigo dándole vueltas A la cabeza De cómo lo vamos a hacer Y bueno, eso es otra ¿Cómo vamos a matar A este pavo? Altito Jaulas Oh, madre mía Tío Mira, la hierba verde No me la puedo meter Porque ya voy con vida a tope Así que vámonos Estoy fuera de coñas Un poquito bastante Asustadete No sé cómo me voy a cargar Altito Jaulas A pistola Yo creo que debería de intentar Ver si se puede matar A cuchillos No sé si se puede matar A cuchillos No sé qué voy a hacer Tío Ya investigaré A ver qué es lo que se puede Hacer con este pavo Porque Tengo miedo Este capítulo puede ser Bastante Bastante Extenso Hierba amarilla Me la suda Hierba roja Me la suda Solo necesito Balas de pistola Y hierbas verdes Es lo único Que me interesa En esta vida Gracias por entenderlo Y buenas noches No ya en serio Me está dando miedo Ahora hacer esto Fuera de coña Es que no quiero gastar Ni balas Si se pueden ahorrar Balas A toda consta Yo de verdad A tope ¿Qué quieres primo? Echa para allá Que te meto una Oh dios La vamos a liar La vamos a liar Es que no sé Cómo apartarlo Hostia Ya vamos en vida amarilla Tío Oh la hierba verde Creo que hay varias hierbas verdes A lo largo de todo el camino Quítate del medio Quítate del medio Que te doy Quita hombre Vale Estivamos esto Y ahora Menos mal que se ha subido Creo Se ha subido Se ha subido Perfecto Se tira No me coge Adiós muy buena Y nos piramos Primera jaula Completada A solo pistola Sin abrir El fucking inventario Granada incendiaria Me la suda No me interesa para nada Está abierto Y se podía abrir también El otro creo Lo que pasa es que nunca consigo Atinar bien Y me pongo a gastar balas Como uno Nada paso Lo abro mejor manualmente Prefiero abrirlo manualmente Que no tengo yo ganas de De empezar aquí a liarme a tiro Venga vamos a ver Activamos interruptor 1 Oh Uy No sé cómo lo hemos esquivado No sé cómo lo hemos esquivado Pero bueno Esta es la puerta roja Ahí al final Gracias igualmente Gracias igualmente Vámonos Vámonos de aquí Que no quiero saber nada Uy No quiero saber nada Te he dicho Vámonos Este bicho Cómo se llamaba Tío Yo no le tengo puesto Ningún nombre Le puedo llamar Harry Potter Supremo Le voy a llamar A partir de ahora Harry Potter Supremo Vale No tiene ningún sentido Pero bueno Es el Harry Potter Supremo No en verdad Le puedo llamar El Tijeronas El Tijeronas Se va a llamar A partir de ahora Le voy a poner como nombre El Tijeronas Porque es como unas tijeras Pero el Tijeronas Porque encima Evoluciona No tiene ningún sentido Pero bueno El Tito Tijeronas Tira para allá Anda Tijeronas Tijeronas Dejame tranquilo Que te meto Que te meto Venga Si muy bien Oye Fuera de coña Madre mía Como No hay balas de pichola Y yo Como podéis ser balas de magnum Balas de Pero que mueve Y la hierba verde Que encima no la voy a poder usar Ahí dentro Ay madre mía Chavales Vale Esta va a ser de prueba Esta va a ser de prueba Porque ni siquiera sé ¿Se puede así matar a cuchillo? Hostia Pues creo que si ¿No? Oh my god Lo puedo matar a cuchillo Así eh Cuidadito Cuidadito Que Ay madre mía Que se le ha quitado Vidadito Hostia Que lo logramos Pero quien Quien me creo yo jugando Pero esto lo acabo de aprender Yo ahora mismo Lo juro de verdad Que a mi nadie me ha enseñado esto Nada No puede ser verdad Que yo sea así de bueno No puede ser que yo sea así de bueno En este juego Fuera de coña A mi nadie me ha enseñado A hacer esto Ay Ay Me iba a meter Ha cambiado el algoritmo No cambies el algoritmo Anda No cambies el algoritmo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que te meto Ay Me acaba de cortar Toda la vértebra Y todas las venas unidas Que me llevan Desde la espalda Hasta la cabeza Pero sin ningún tipo de sentido O sea Me mata de una Este pavo ¿O qué? No sabía que te mataba de una Uh El tijerona se está poniendo Ah Que me corta de una De verdad Ay El tijerona Ay madre mía Vale Pues entonces Vamos a tener que Vamos a tener que meter Solamente dos cuchillazos No puedo jugármela A meterle tres O bueno Si me puedo jugar A meterle tres Pero con más cuidado Uno Y dos Y ahora aquí voy esquivando Uno Y dos Guau Pero va a ser más complicado Así Va a ser más lento Creo yo Uy Casi me la llevo ahí Vamos Vente para acá Tijerona Vente para acá Vente para acá El cuerpo Que suerte Por favor Hay algo de vida Una hierbecilla verde Por favor Por el camino Ah mira Va la pistola Muchas gracias Eh hierba Por favor Una hierba Una hierba ¿Verdad? Me temo que no hay ninguna hierba En todo este camino Una hierba roja Pero no Yo digo una verde Joder ¿En serio lo voy a tener que matar así? Mira como suena Ay madre mía Que viene detrás corriendo Ay 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 Que como corre Ay como corre Como corre Uff Tú Te me relaja Tijerona Tijerona Que te meto fuerte Que te meto Me he dejado morir chavales Me he dejado morir Porque tenemos la vida roja Y tampoco era plan de ir Con la vida roja Por todo el camino La verdad es que me he dejado morir Un poquito Vamos a ver tú ¿Qué te pasa tío? Ay la que me iba a dar Ay que me pongo detrás Ay 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 Vamos a ver Hay que intentar de que Bueno a ver Si le consigo tinar Algún cuchillazo La verdad que sería Bastante óptimo Ay pero ¿Por qué me da tío? Y yo al final Al final me gasto Todas las balas En el pavo este Ya verás con las tonterías Venga ya está Lo intentamos cuchillo tío Si es que no me va a quedar otra Es que no me va a quedar otra Que intentarlo a cuchillo La verdad Hay que tener cuidado con esa Vale creo que la cago siempre ahí Oye y cuando se meta Debajo de la tierra Como lo voy a matar Cuando se meta debajo de la tierra Yo creo que va a ser imposible ¿No? Vale vale Se puede eh El tijero no me parece a mi Que la va a rapear La va a rapear Vamos tú te rapeas Como que me llamo yo Chico Games Como que me llamo yo Tito Chico Games Tú la rapeas eh Y yo estoy con la vida roja tío De verdad Esto es increíble eh Y yo me estoy mareando De tanto de vuelta eh Ay que no me ha cortado De milagro Ay que no me ha cortado Cuantas veces que hace esto Ay 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 Que se están enfureciendo Escúchame Tijerona Vente pa'cá anda Vente pa'cá Que yo creo que te hace falta Un verdadero tiro En el pecho Ahí ¿Te ha gustado? Ah ya está Ya 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 Mira ya 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 se la mete pa'cá Oh dios ¿Me corta? Eh bueno Pues entonces vamos a tener que ir Con la vida verde ¿no? Porque me parece a mí que el tijerona Se pone un poco enfurecido Se pone un poco Rabioso No pasa nada Oye venga Uh es que encima ahora Va metiendo manotazo eh Yo prefiero que me meta corte La verdad Venga hay que intentar llegar Con la vida verde chicos Ese es el desafío ¿vale? Ya en serio Vamos a intentar tener cuidadito Si es que no es tan difícil Si es que Me lío yo solo tío Si simplemente hay que girar un poquito Giras un poquito Y listo Y no te cortas Mira mira ¿Ves? Con que te vayas un poquito Pa' este lado Listo no te cortas Ay es que Casi me corta Porque el problema viene De que me pongo muy nervioso Me pongo muy Aparta Quítate del medio hombre Vamos a ver Ay Casi casi me corta ahí eh Vamos a ver si el tijerona Se pone un poco ya Metiéndose para dentro del suelo Le voy a meter tres a partir de ahora eh Espérate que se venga Que se venga aquí conmigo Vente Vale 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 Así me gusta Corta Vale bien ¿Cuánto le tiene que quedar tío? No le quedará mucho ¿no? Uf Tampoco te pase eh Que no te echo nada Estoy jugando algo raro con él eh Este tío no se muere tío Este tío no se va a morir me parece a mí Yo creo que en cuanto ya Se meta debajo del suelo Le voy a meter eh Ahora 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 le voy a tener que meter Ahora le voy a tener que meter Me parece a mí eh Ahora si que si le voy a tener que meter Cuidadito porque esto si que me corta Pero bien eh Esto me corta bien eh Esto hay que tener mucho cuidado Vente 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 para acá anda Vente para acá que te voy a enseñar de verdad Quien soy yo Soy Lewis Kennedy Y vengo de la ciudad de Harry Potter Hostia que viene Ay 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 Pero como esquivo eso Como esquivo eso Ay madre mía Ay madre mía chavales Ahora estoy asustado eh Estoy asustado Vamos a abrir esto Ay Que viene que viene que viene Vamos a ver como le explico yo a este tío De que me deje tranquilo Es que ahora corre eh Ahora encima corre tío Oye Te dará vergüenza eh Hacer lo que estás haciendo eh ¿Dónde estás? Ay Que susto me ha metido Venga le metemos Le metemos disparos Porque es que yo no Yo no voy a jugármela Me puede cortar a través de esto Si verdad Vale eh Vamos a tener que tener mucho cuidado Ay que se carga la jaula Ay ay que viene que viene que viene Que viene el tijerona Tijerona Relájate te he dicho vale Por favor Te los quiero pedir por las buenas No hay más bomba No hay más Para meter bombazo Buah pues la tenemos jodidísima eh chavales Os lo digo muy en serio Estamos jodidísimos eh Como se acerque más de la cuenta Me parece a mi que estamos listos eh Como se acerque un poquito más de la cuenta Es que a ver si me va a atender la trampa ¿Dónde está? Ay que viene por aquí Que viene que viene La jaula ha hito reventada Pobrecilla la jaula También la culpa que habrá La pobre jaula también La pobre jaula Paloca servido Oh Era la última bala Era la última bala No me puedo creer Que hayamos matado este pavo Sin abrir el inventario Yo de verdad a veces Me entran ganas de peerme para dentro Cagarme diarreas dentro de mi estómago Y luego cagarlas de verdad O sea me gustaría Como cagar para dentro Para luego volver a cagarlo Pero de verdad Una cosa extraña vamos Y yo no me puedo creer De que la hayamos logrado Eso es por Jesucristo resucitado En versión extrema Extreme condition La verdad es que Ni me lo creo eh Balas de pistola por favor No una hierba Bueno me sirve Me sirve venga Me sirve Lo que sabéis Lo que sé que me está dando Bastante miedo Eh Sadler No sé cómo vamos a matar Sadler Porque no sé con cuánta munición Vamos a llegar eh Sinceramente No sé con cuánta Munición Vamos a llegar Así que me gustaría saber Eh por favor Balita de pistola Nada nada Tío pero por qué no me dan Balas de pistola tío Llevo solamente una pistola En la mano Tan difícil es Parece que sí ¿no? Ni gusto ni guato Y que te meto una Con la tontería ya hombre Nada Y encima la cojo Y encima la cojo tío Pero tú te crees que a mí me importa De verdad La munición esa A mí me importa pues Lo que me tiene que importar ¿no? Nada Pechada de hierbas verdes Pechada de granada Pechada de dinero Aquí no me quieren danar chavales Que nada Que estamos jodidos Ahora voy a ver Vale la munición total Que tengo Nada y más dinero Venga más dinero Venga dame más dinero Leon el pobre ya no sabe Ni en qué gastar dinero Si es que no Está forrado Yo creo que corro más lento Porque tiene los bolsillos Cargados de monedas Imagínate por dónde Pues nada Vámonos Vale problema serio chicos Ya en serio me pongo un poquito más serio Aunque no soy de ponerme serio Pero yo creo que es el momento Fuera de coña ¿Cuánta munición tenemos? Voy a mirarlo ahora Pero estoy cagado Nada y venga las pastas Tiene los lingotes de oro Joder Por favor Balas de pistola Bueno gracias Mira muchas gracias hombre Muchas gracias Para que la depresión No sea tan grande ahora Tenemos nada más ni menos Que 200 balas Bueno Para haber matado Al tijeronas La verdad que está bastante chill El haber tenido O sea el tener 200 balas De momento Lo bueno es que aquí Con el tito Krauser No vamos a gastar balas ¿Vale? Porque yo y él Nos vamos a entender muy bien Con el cuchillo Le voy a meter una especie De puñalamientos Que le voy a decir ¡Eh! ¡Eh! Relájate que te meto eh! Relájate con las tonterías Tanto brazo Tanta transformación Tanto musculito Y al final no te vale para nada Que luego te lanzas un cuchillo Y te pones a llorar Así que se acabaron aquí las tonterías Por aquí me suenan balas de pistola ¿No? ¿No? Pues la verdad es que no ¿Por qué me suenan balas de pistola Tío por aquí? Porque estoy fatal de la cabeza Porque me lo estoy inventando La verdad ¡Wow! Chavales Vamos a ver Venga dispara todo lo que te dé la gana Que no me vas a dar nunca Nunca me da Venga que sí Que muy bien Que sí Vamos a hacer que desaparezca rápido ¿Vale? Vamos a dejarnos de tontería ¿Por dónde vas a venir? Es que a veces viene Nah Siempre viene por ahí en verdad Venga vente Uh Encima quiere pelea eh Este hombre sabe lo que quiere en la vida ¿Sabes lo que te digo? Yo también sé lo que quiere Joder Que pesado eh ¿Veis? Podría haber pulsado sin querer El inventario chicos Menos mal que lo he quitado de botón Y sigue Oye Pero este que le pasa Ya está No ve que te estoy ganando todo Bueno Tira Pírate ya Y sigue Pues Nacho Vale Este es el gameplay de hoy Vale Todo el rato peleas con Krauser Así de esta manera ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Venga vámonos Vámonos Que hay que pirarse Vamos a matar este pavo rápido Guardamos y finalizamos el capítulo Oye que llevamos Veintipico minutos De grabación Hoy eh Para que veáis De que me estoy comportando Con los vídeos Ah bueno Además no hay nada Me estoy comportando Con los videítos largos Está aquí escondido Pero no me vas a pillar eh Déjame tra... Oh Dios Si que me ha pillado Te meto una patada Y salgo corriendo Pero como un tapón El alnibar gigantesco Vamos Este tapón es el más rápido Que habéis visto nunca en la vida Chao chao Iba a abrir el inventario Para intentar equiparme Una granada ¿Vosotros creéis que yo puedo pensar bien Con las tonterías que hago? Bala de pistola Nada ¿Para qué me va a dar bala? Y encima lo cojo Nada chicos De verdad Eso de no... De que no me den balas de pistola A mí me deprime muchísimo eh Sobre todo porque al final del juego Yo creo que es donde menos te dan ¿No? Es una realidad que... ¿Qué hace? Oh que pesado tío Ahora se va a subir ahí arriba A tirar la tontería Mira balitas de pistola 20 balones Tira para abajo hombre ya Te meto un navajazo tío Eres muy pesado Quieres duenos todo el rato Pero para nada ¿No ves que te estoy ganando Todos los duelos? Que eres un manco Que no sabes... Mira ya está Porque facilidad Uy he pulsado sin querer El escape eh Eso sí que vale El botón de escape sí que vale Oye ¿Esto es la isla? Es que no me acuerdo Ahora mismo si... Sí, sí claro que es la isla ¿Cómo no va a ser la isla? Madre mía Me acabo de rayar Nivel ultra... Ultra supremo eh Pensaba que estaba en... En el castillo Y claro Acabo de buguearme Porque joder Krauser en el castillo La verdad es que es gracioso ¿no? Es bastante graciosete Pero bueno Estamos muy cerca Del capítulo final eh chicos No sé si el próximo capítulo Fuera de coñas Puede llegar a ser El capítulo final de esta serie eh Está aquí escondido ¿verdad? Mira mira la pedazo de sombra que hay ¡Hostia! Eh Tampoco te me pase eh Sí Tampoco te me pase eh Tampoco te me pase eh Madre mía la quemada hago ¿Pero qué ha sido eso? A ver teníamos un spray No el spray lo hemos cogido Como un desgraciado tío El spray lo hemos cogido Como un retrasado Arriba Arriba por favor Dime que había hierbas ¿no? Mira aquí había una hierba Da igual Con esta vida yo creo que ya me basta Hay que ver eh El bombazo no me esperaba De que me iba a salir con la metralleta El tío venía preparado El tío sabía lo que venía Pero ¿sabéis qué? Que no pasa nada Porque aquí tenemos otra hierbeceta Ala venga Vete te la por la nariz Tito lío Aquí no hago nada Un truco que os doy aquí Vale salir corriendo Y ya está sin más Si salís corriendo Y no os tropezáis No tiene por qué Reventar nada No pasa nada Venga si Me la suda Tira Que viene ahora Vale la de Prepárate para morir Leon Sé que lo he dicho como 74 veces Pero lo vuelvo a repetir Para que no se haya enterado Es mi cinemática favorita Sin duda De todo el juego O sea me encanta La transformación Y todo Es que me flipa Pero paso Me la salto Venga que sí Que muy bien Ah vaya La musiquita épica Los detonantes activados Es que no me jodas tío No me jodas Que es la parte más interesante De verdad Uy Aquí me mata de una eh Muchísimo cuidado eh Ah bueno Encima me va a equipar Una bala que gasto Y me la esquiva A ver Toco acorralarlo Toco acorralarlo Como se Uy Pero 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 Vamos a ver Pero vamos a ver Te lo acabo de esquivar Pedazo de zoquete Te lo acabo de esquivar Que clase de bujes ese O sea pulso la tecla Y encima me la como Pero vamos a ver ¿Quién te crees que soy? Un pepinillo ¿Te crees acaso que soy un pepinillo O algo por el estilo? Tira anda Tira que aquí Te la voy a dar eh De aquí tú ya no te mueves Uy 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 Pues casi me da eh Odio me la he comido Me la he comido la verdad Es que no te voy a engañar Que me la he comido Pero no pasa nada Pues la verdad es que Creo que estoy más muerto Que la propia muerta Aunque pulso la tecla Yo creo que ya me tira para abajo ¿No? Ah pues no Hostia Para estar tan jodido de vida tío Yo creo que ya me moría eh Te puedes morir Ah mira por fin te has muerto Oye mira me ha dejado la vida Un poco trifásicamente En la Ubi Pero no pasa nada Porque cojo esta hierba Me la tomo Se pone la vida un poquito amarilla No es verde pero Lo siento tío Tito Krauser Es que eres muy tonto tío Es que Mira que te lo dije En verdad no le he dicho nada Pero bueno No pasa nada Vámonos a tomar por culo ya de aquí Que estoy más cansado Hostia chavales Esta parte va a ser chunga eh Ah mira palitas de pistola Me la han preparado para mi reto Para no abrir el inventario Gracias hombre Gracias Esta parte va a ser trifásicamente chunguísima Extrema versión extreme condition Con 57 mods y medio No en verdad no hay mods Pero bueno Pues vamos a guardar ¿no? Vamos a guardar y chicos Nos vamos a ver en el próximo capítulo ¿vale? Nos vamos a ver en el próximo capítulo Porque yo creo que casi 30 minutos de esto está bien Así que nos vemos en el próximo Espera 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 Es que no me puedo Yo tengo que tomarme esto Si no me lo tomo me rayo Ay 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 Ahora si Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por haber visto hasta el final Si has llegado hasta esta parte Comenta Tito Krauser ¿vale? Comenta Tito Krauser Para ver cuántos fieles han llegado hasta el final del todo Para yo premiarles Y de No tengo dinero para premiar a nadie Buenas noches Nos vemos en el próximo vídeo Jeje